¡Gracias! 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 Ese es el que ya no es... ya no existe... ya no vale... ¡Gracias! Eran 50 centavos ya no... en chicas que ya no... en muchos años... ya no existe... el número de grandes a veces... en la ciudad que no se llama... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bocas! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llevas? ¿Puedo llevar? ¿Tenía $20? ¿Cómo te llevas? Hay que contarles $2 con los cabalos ¿Qué? ¿Tienes? 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 9, 10, 11, 12, 13... Trillazo de calcio... Churrito... Churrito... Aceite de alquena minúmenica. Uno. Uno. iiripi. Gracias por ver el video 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 ¿Hombre? ¿Qué? 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 ¿Qué?